Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a mostrar mi nuevo hogar. Tú recordarás que al principio del año pasado Claudia y yo nos hicimos con un terreno y claro, tenía una casa vieja, tenía pozos, tenía unos cuartitos que en principio iban a ser mi estudio. En fin, estábamos muy contentos porque lo que queríamos era a destentarlo un poco, restaurarlo y de hecho nos llevamos todo el verano intentándolo, pero ¿qué pasó? Que después de que viniesen los constructores, después de consultar mucho, nos dijeron que había problemas por todos lados. La casa no tenía cimientos, los cuartitos en los que iba yo a tener el estudio prácticamente se caían, las tuberías estaban mal, había humedades por todos sitios. En fin, que después de mucha reflexión, de mucho pensarlo, lo mejor fue destruirlo todo. Pero también tengo que decir que tuvimos muchísima suerte. Primero porque todo el mundo quiso ayudarnos y sobre todo Aitor y Joaquín, los chicos de AFAB, dos arquitectos fabulosos, nos dijeron oye, que es que queremos ayudar, os queremos regalar el proyecto. Hola a todos, somos Joaquín y Aitor de AFAB. Para nosotros ha sido todo un placer poder asesorar tanto a Antonio como a Claudia en este maravilloso proyecto que seguro que disfrutarán durante mucho tiempo. Y estuvimos trabajando mucho tiempo con ellos precisamente para eso, para habilitar estos 2.300 metros. Porque claro, no queremos vivir solo en la casa, queremos vivir en el espacio entero. Después de hacer muchos bocetos, muchos planos, después de pensar qué sería lo óptimo para nosotros, conseguimos esto. En principio hubo que tirarlo todo, lo cual era un poco desolador, porque claro, yo veía todo eso, cómo se iba cayendo, veía que donde estaba la casa ya no había nada. En fin, pero es que a veces, sinceramente, es necesario destruir para construir. Pero poco a poco, todo fue apareciendo pues como iban apareciendo también las plantitas aquí en Brindaban. Todo iba creciendo, todo florecía. Lo que sí es cierto, es que respetamos desde el principio las plantas de las dos construcciones que había aquí. Es decir, las de la casa y las del estudio. Lo que pasa es que una de las mejoras fundamentales, que es que sin ella no se podía prácticamente estar aquí, que hicimos tanto en la casa como en el estudio, fueron los cimientos. Y es que los cimientos son importantes absolutamente para todo. Y no te lo digo esto a nivel de construcciones, te lo digo filosóficamente hablando. De esa manera, ya no tendríamos humedades. La casa, evidentemente, pues no se caería, fíjate tú. Y la verdad es que fue impresionante ver la cantidad de gente que ha trabajado aquí, todos estupendamente, albañiles, fontaneros, electricistas, en fin. Muchísima gente para que esto sea posible. Cosas importantes que tiene la casa, que por lo menos a mí me gusta mucho, y son estos ladrillos, que son de barro cocido y además tienen todas estas celdas, que lo que hace es aislarnos del frío y del calor. Yo, sinceramente, es que venía todos los días porque me gustaba ver crecer la casa. Me gustaba ver cómo el estudio iba para arriba, en fin. Cómo, en cierto modo, se iba construyendo este castillo. Otra cosa diferente que tienen la casa y el estudio, es que la casa sí tiene un techo de hormigón bastante aislante. Porque, claro, allí es donde dormimos, donde pasamos mucho tiempo. Sin embargo, el estudio tiene lucernarios. ¿Para qué? Pues para que haya luz. Esto que veis aquí atrás, toda esa luz que viene del cielo, es gracias, precisamente, a eso. También decidimos poner techos altos. Y es que queríamos tener, por una parte, en el estudio, una cama arriba, por si venían invitados, familia, en fin. Y, Claudia y yo, también dormimos en la parte de arriba de la casa, sobre un techo de madera o suelo de madera. Depende cómo se mire. Algo también que queríamos que la casa tuviese, es este aspecto, en cierto modo, de cueva. No hay paredes por ningún sitio, únicamente la del cuarto de baño y es oblicua, es curva. Y, por otro lado, parte de las paredes son de cristal. De este modo, cada vez que estemos en la casa, siempre vamos a ver el campo. Pues así va la casa. Esto sería la casa, que todavía se está construyendo. Esto va a ser la fosa séptica. Es el estudio en forma de L. Y, al fondo, está la piscina. Mira qué flores más bonitas tenemos. La verdad es que lo hemos hecho todo a nuestro gusto. El suelo, por ejemplo, es de una loza imitación a madera que ha quedado precioso. La terminación de las paredes es rústica. O sea, no queremos una cosa así lisa. Queremos curvas, curvas, curvas. Y, una vez que el estudio y la casa estaban terminados, por supuesto, hicimos el espacio de yoga, el espacio sagrado de Claudia. Que, por cierto, tengo que decir que está rodeado de plantas. Aquellos que es un espacio que tiene algo, ¿eh? Tiene algo. Lo que pasa es que todo parecía que iba viento en popa, pero a un mes de que se terminaron las obras, pasó lo que pasó. La epidemia mundial. El COVID-19. La verdad es que esto fue fatal para nosotros porque se pararon las obras, estuvimos confinados, lógicamente, y no podíamos hacer absolutamente nada. Dijimos, bueno, pero ¿cuándo podremos terminar esto? ¿Cuándo podremos terminarlo? Pero, bueno, todo pasa y afortunadamente, no sé si fue dos meses después, un mes y medio, dos meses y medio después, bueno, cuando terminó el confinamiento, pudimos reanudar las obras. Contamos con la ayuda de nuestra familia, por supuesto, para poner el campo tal y como está, que está precioso. Y poco a poco conseguimos ver finalizado nuestro sueño. El día 11 de julio, el día de mi cumpleaños, nos vinimos definitivamente a vivir aquí. Sabemos que le faltan muchas cositas que hacer porque esto es interminable. Pero ahora sí te voy a enseñar cómo ha quedado todo. Ven, acompáñame. Pues esto sería mi estudio. Aquí están todos los libros. Los voy decorando poco a poco. Como veis, aquí hay un dios ganés. Ahí arriba una calavera. Aquí hay algunos de mis focos para grabar. Esto es una pequeña mesa que tengo para dibujar. Y claro, como de aquí no hacen muchas ideas, pues fíjate cómo está. Mira, desde esta ventana se ve el pozo, se ve todo el campo. Y aquí está mi set de trabajo, donde tengo los ordenadores, tengo también esta silla y estoy rodeado de algunos de mis cuadros. Pero bueno, lo del set lo vamos a dejar para otro vídeo, ¿no? Te lo explico todo bien, 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 bien en otro vídeo. Y esto de aquí es el cuarto de baño. Y esta es la ducha con el techo de madera. Mira qué bonito. Aquí está el lavabo de barro que compramos, desmaltado. El espejo. Y una cosa muy importante. Efectivamente. Sí, pero te voy a contar una cosa. Mira lo que tiene. Nosotros no usamos ya papel higiénico. Usamos esto. Que lo vimos en la India, pero que lo venden por aquí también. Te echas agüita. Así, cuando terminas de hacer tus cosas. Me comprende. Y te da un frescor que no veas. Y ahora te voy a enseñar otra parte del estudio muy chula, que es donde yo voy a pintar. Pero antes, fíjate. Aquí están, como no, personas que admiramos a todos los niveles. Y esto es el estudio. Aquí he puesto un sofá. Bueno, está lleno de detalles, como podrás ver. Este sofá, bueno, es para sentarme, para las visitas. He colgado todos los cuadros que he podido. Aquí está mi set para pintar. Esta es Lola. Hola, Lola. ¿Qué tal? Esta es la cancelita. Por si hay que meter cosas grandes, pues que entren por aquí. Aquí está mi cuadro de Resendi. Y todos estos son cuadros míos. No solo esto, sino este mueble de almacenaje que me he diseñado, donde voy a poner poco a poco todos los cuadros que vaya haciendo y todos los que me quedan por traer. Esta es mi mesa de trabajo. Este es el último cuadro que estoy pintando ahora. Y por esta puerta que te voy a enseñar ahora, se llega, atención, a la piscina. Aquí está esta piscina de sal que hemos hecho, que como sabrás es mucho más sana que la piscina de cloro. Y además te digo, más cosas. Desde aquí se ve la casa y desde la ventana del estudio también. Y alrededor de la piscina hemos plantado nuestras cositas, como por ejemplo este cactus, que me gusta tanto. Por aquí hay un par de aloe veras. Y así se ve el estudio por fuera. También tenemos estas mimosas, que mira lo que pasa si las tocas. Hola. Mira, mira, mira lo que hace. Hola. Mira, mira, se cierran. Aquí tenemos hierbabuena. También un poquito de romero. Mmm, esto huele. Y por este caminito de piedra se llega al estudio. Al lado del estudio he puesto bambú negro, que me servirá para hacer cañas para dibujar. Aquí hay un ganesh que me traje de India también. Y muy cerquita del estudio está el pozo. Esta es una construcción antigua que hemos respetado. La hemos adesentado. No sabemos para qué usarla todavía, pero bueno. Y ahí el huerto. El pozo, fíjate lo que ha cambiado. De como estaba, como está. Ya tiene hasta brocal. Bueno, y de árboles tenemos higuera, limonero, aunque están chiquitos todavía, pero ya crecerán. Naranjos, que mira cómo están ya. Están verdes, pero ya mismo. Hemos plantado nectarina. Esto es un manzano. Esto es un peral. Lo pone aquí, de momento. Y también tenemos flores como estas que han salido solas. Mira qué maravilla. Por aquí tenemos un árbol de la granada. Mira qué granada más buena tiene aquí ya. Aquí Claudia ha plantado semillas para el huerto. Y estos son los mangos. Mira qué bien están. Vamos a tener también uvas. Mira qué viña. Está creciendo aquí. Y olivos tenemos dos. Este que es el olivo de la sonrisa vieja. Y este nuevo que hemos plantado, que es un olivo que nos va a dar aceituna gordal. Y esta sería la casa. Mira quién está aquí. Hola Januman. Hola Kali. ¿Qué hacéis ahí? Hola. Esta es la cocina. Pequeñita, pero para nosotros los dos. ¿Qué más queremos? Y mira esta pieza. Una que no es bonita. Y desde aquí se ve todo el campo. Este es uno de los espacios de trabajo de Claudia. Aquí está su repisa. Que mira, tiene esta una bola de cristal. ¿Qué hará ella con esta bola de cristal? Esta es la puertecita de los gatos que le he hecho. Mira. ¿Lo ves? Él tiene también su puerta para que salgan a su espacio allí. Aquí debajo hay otro espacio de trabajo de Claudia con el ordenador. Y si subimos, ahí es donde dormimos Claudia y yo. Como estás viendo, es una casa sin muros, sin tabiques. El único es el del cuarto de baño. Y además es oblicuo y te voy a enseñar por qué. Aquí también que no falte. ¿Eh? El plato de ducha es un lebrillo. Y claro, hemos adecuado la pared a este lebrillo para hacer algo curvo. El lavabo también es de barro, al igual que todos los que tenemos aquí. Y aquí arriba duermen los gatitos. Aquí a nuestros pies. Cubín, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? Sí. Y esto es lo que nosotros vemos cuando estamos aquí. Cubín. Cubín, Cubín. 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 ¿Qué tal? ¿Te gusta esta casa? ¿Te gusta vivir aquí? Mira lo tranquilo que está aquí en el campo. Y ahora vamos a ver el espacio de los gatos. A este lado de la casa le he construido un espacio a los gatitos para que ellos puedan correr por aquí. Allí al fondo tienen más espacio. Mira, esto es para que no les dé el sol. Estos son nuestros cubos de reciclaje. Y esta es la otra parte de la casita de los gatos. Mira, ahí arriba es donde más les gusta subirse. Y este es el maravilloso espacio de yoga de Claudia. Mira qué maravilla. Y esta es toda la casa. Esto es todo el castillo. Que vale, que yo sé que esto no es un castillo, pero se parece mucho. Tenemos estas murallas alrededor de todo el recinto. Por otra parte, la torre del homenaje. Bueno, sería la casa en cierto modo. Y aunque no tenemos foso, tenemos piscina. Que sí, que sí, que yo sé que esto no es un castillo, aunque se le parece mucho. Pero también pienso que, antes de vivir en el castillo, es importante pasar una temporada en el paraíso.